hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de esta tortura semanal que se llama arrojente que espero que la estén pasando al menos un poco mejor que yo después bueno después de plantar un rato cara el real madrid y quedarnos y que nos faltan cinco para el peso obviamente en realidad hay que grabar el siguiente porque es contra betis estamos con la misma cantidad de puntos es octavo contra noveno el que gana se despega del otro al menos en tres puntitos y en esa lucha por el quinto y sexto puesto de liga termina siendo un partido realmente importante y ya es empieza a cerrarse este va a ser la jornada 17 pero empieza a cerrarse la primera rueda de competición entonces realmente me parecía me pareció interesante al menos traerles este partido en poca cosa de desde los últimos tres días de partida hasta acá la clave fue charla con el equipo levantamos la moral de todos sea bastante bien este eso creo que era importante el típico espero que no no me aseguro que no nos venimos abajo y esa boludez el equipo de hoy va a salir de esta manera con simón será y este javi martínez y niño martínez under capa dan garcía berenguer en la en la defensa la línea de carril este después una y lópez y sunset en mitad de cancha y arriba raúl garcía con villalibre ya están en el banco y tienen al menos este posibilidad de minutos ni aquí williams pero después sur y muñein morcillo valenciaga todos los vienen muy cansados del último partido también entonces es un poco más complejo su su situación no digo no sorprendo a nadie si digo que en realidad en el benito villamarín tenemos que sacar tres puntos como sea la realidad es que no sé si lo vamos a lograr pero bueno gente hora de partido no hay mucho más creo no tengo mucha más información pasaron tres días nada más así que nada es momento de jugar real betis contra tete club vamos a ver si podemos robar tres puntitos en el sur del país bueno el equipo de manuel pedegrini el ingeniero manuel pedegrini va con claudio bravo ahí está mandy marc barra tra víctor ruiz álex moreno guido rogués y william carvalho en el medio después joaquín canales y fekir y adelante loren en el banco le caja juan miranda juan mi hijo el roble juan miranda borges iglesias ocuq martín montoya iriso digo line es rival carmona sidney y banda oco es alguien cordero vega será el árbitro de hoy vamos a ver son un poco amebas no o sea es un plantel para hacer del atletic bastante decepcionante en su en su carácter no parece que son unos cagones pero bueno no sé si está muy bien reflejado en el juego mandamos al segundo acá equipos a la cancha también un poco irregular el recorrido de betis los últimos partidos el nuestro tampoco es una panacea ni mucho menos pero bueno vamos a ver qué sucede en este partido de octavo contra noveno de dos equipos necesitados de puntos para cumplir sus objetivos de temporada loren william y fekir arrancó el fútbol y otro que descortó berenguer martínez una y simón niño martínez pasaba la pelota para javi y salía el fútbol en cinco minutitos a ver si si no pasa nada raro no se rompió ni garcía otro roto más que embole loco que embole todos los partidos gente rota todos los partidos un perro que se rompe muy bien entra nolas coine por danny garcía diez minutos ya que vamos un cambio y una pausa para hacer cambios salimos bien desde atrás una y simón yeray toca para andar capa que avanza que frena que toca atrás de vuelta para yeray larga para villalibre dale sier tenés que poner a villalibre puta madre bueno se gasta todos los goles en un partido golazo sunset si lince si este creo que es el el pibe que vea terminar dándole más minutos me parece muy buena jugada por cierto divino gol la puso contra un palo perfecta este el villalibre es es terrible el pesimista del gol pero potenciado fekir gran arranque de álex moreno en esa que rompió bastante en defensa álex moreno de vuelta con terrible diagonal loren bueno el palo y simón yo tengo porque a ver esto está ex moreno vamos a presionar un poco acá porque me parece que ahí estaba faltando un poquito de de raspe pelotazo largo corregime esto miles de que los arqueros no sean imbéciles tenés orden de sacar en corto viejo bueno bueno aysa mandy gol de afuera del área un golazo, vamos a ver vamos a hacer una pausita vamos a saltar acá, ya vimos el gol estuvo muy bueno aplicamos los cambios vamos a ver, ahí está Mandy remate 5 tiros lejanos, 5 técnica 12 lo cual no está mal, control no controló, le pegó de primera talento la capacidad de hacer algo inesperado 7 defensa centro jugando en el lateral curioso va, curioso si fuese un juego normal pero como este juego es una mierda pasan estas cosas después mi 9 que tiene atributos como para hacer un gol erran unos mano a mano increíbles otro pelotazo igual tienen podido los pelotazos frontales no, no se defienden no se pueden defender en el FM no tiene podido el pelotazo este, loco ya lo hablé 50 veces lo hablamos en directo un par de veces lo he hablado fuera de cámaras con otra gente que juega es insoportable esto es difícil jugar así bueno evidentemente no mi equipo no quiere salir más a la cancha a ver borro el episodio ahora y lo vuelvo a jugar quieren otra vez el primer palo la hicimos chicos a ver que verga están haciendo idiotas todos los episodios van a ser de Alex puteando pero me aburro mal bueno 4 a 1 ya está se fue la mierda el partido gente saludos que pasen muy bien no, claramente no voy a jugar más con este esquema gol sunset muy bien dale dale pobre pibe si, si precioso el gol 38 minutos perdemos 4 a 2 nos patearon 6 disparos 6 a puerta 4 goles ahí el lateral ahí está de pedo que hay jugadores yo entiendo Fekir es buenísimo Fekir es bueno pero no es tan bueno o sea, no es lo de Hazard que en la realidad es penoso como está jugando y Fekir que hace 2 años que está en rehabilitación por exceso de nuggets loco no me rompan las bolas o sea, que llegó a Betis no hace nada esto, ven es imposible un vestuario así si, Ander si, sos un desastre Yeray también sos un desastre idiotas hay que putearlos de cerca para que reaccionen yo no puedo individualmente ah bueno si los puteas así de cerca se ve que ahí reaccionan un poco a ver acá hay gente que me sobra y vamos a cambiar esto porque perenguer Niko Martínez Niko Martínez se ha amonestado a ver vamos a esperar no voy a hacer tanto invento ahora en el arranque del segundo tiempo me parece un poco al pedo golazo de Berenguer mira casi casi lo pongo de media punta 4-3 en este partido inviable con errores de todo tipo y color como por ejemplo toda la defensa de Loitis en un cumple mientras Berenguer se metía en paralelo al arco para pegarle al arco muy bien felicitaciones todavía no me sirve para un choto lo que están haciendo bueno otra vez los laterales mal sacados cuando cuando es que arreglan los laterales o cuando es que sus jugadores pasan bien la pelota Raúl García o Noé López la pasa mal ellos juegan tocan como si fuesen la holanda de Rino Mitchell Fekir eludió como a 3 o 4 de la carrera pelotazo para Villalibre mano a mano Villalibre vamos a cuidarlo muy salido no va a jugar más sino que va a estar transferible después de este partido me parece que cosa molesta los delanteros burros porque a ver no es bueno no es bueno directamente no es bueno es malo es malo con ganas además en la música le debieron genial ay que lindo equipo dale burros para peor pasan los minutos y no no atacamos o sea es como que bueno está bueno vamos a poner un rato a vamos a ir por acá y vamos a ver a ver a ver qué pasa capa morcillo de 11 banda que en realidad se tira la otra banda que no le conviene tanto pero bueno linda pérdida con todo el equipo arriba Joaquín ancha penitas haciendo un villalibre 77 minutos 4 a 3 o sea no sé qué prefería si perder 4 a 1 y que me cagaran a goles y listo o tener la mínima remota y desesperada esperanza de empatarlo al menos y que no llegue el empate una y lo que se hace Char no este equipo o sea terrible terrible este equipo terrible hay unas ganas de dejar el partido jugando y que se queden con la musiquita de fondo no más William con la pelota abre bien para Montoya mucho mejor para Joaquín ahora desborde centro Loren y adentro qué lindo a mí me terminan echando me terminan echando este equipo no lo encuentro la vuelta no hay vuelta la defensa no lasco a Hein por lo que sea no le pintó mucho el tema del marcaje el tema del marcar de cerca como situación individual contra ese jugador todo eso no le no le pintó así que bueno under capa morcillo muy buena corner no estaba en offside morcillo que no encuentra el tema de la ley del offside centro uff pobrecito Unai Simón ya hicimos reunión antes de este partido y así fue yo no voy a hacer más reuniones solamente voy a cambiar el dibujo táctico y voy a esperar que eso funcione y va a ser el único cambio que voy a hacer o sea no va a haber más probaré otra cosita y no mucho más se va este partido en efecto encima 5 a 3 qué resultado de mierda producto de un juego que inacabado bueno lo normal es perder no me acuerdo qué personaje famoso del fútbol decía pero a nosotros se nos está haciendo como mucha costumbre ya me anularon el tirar botellas o hijo de puta horrible su trabajo defensivo horrible fue preguntas de la prensa bueno nos caemos al noveno betis se nos despega se nos despega seguilla se nos pega la real sociedad ya se nos va la mierda el atlético a ver otro lesionado 6 partidos sin ganar hay que ver el video de Alex de cómo salir de una mala racha creo y si y esto ya estamos inseguros y esto puede ir rumbo a eso ¿no? a a la echada porque no le encuentro la vuelta al equipo realmente no sé habrá que ver tácticamente qué se puede tocar acá evidentemente estos jugadores no pueden jugar con línea de 3 ninguno ni los carrileros porque el undercapa es lastimoso como pierde constantemente con todos los extremos contra los que juega todos todos les ganan a undercapa no es tan malo en números pero aparentemente no juega bien sé que le gustan los grandes partidos no se estaría anotando es más es más te preocupes por tu sequía goleadora ¿qué me importa la sequía goleadora de este imbécil? creo que estamos jugando bien así que me decepciona que no estés de acuerdo alguien no va a jugar por un tiempo va a estar más guardado anda calentando de marcos y veñate Jesús porque dos asistencias viejo no solo no defendes sino que atacando sos una mierda porque Valencia bueno no ha sido lo mejor pero ha jugado la mitad de minutos y después el otro que ha jugado acá es ¿dónde está? lo veo lo veo Yuri otro cero asistencia cero asistencia también o sea no asistimos desde la banda que es donde tendríamos que empezar a asistir a los jugadores que que rematen por dentro que se yo no se la verdad va a ver que hay que a ver que se puede hacer no fichaje fichaje bueno y lo de Villa Libre ¿no? pobre pobre tipo porque no es malo no tiene atributos malos va para adelante que es una bestia pero no le gustan los grandes partidos van solo con la posición normal y no la mete no entra a la pelota no se le cae un gol eh lo salvan los dos goles contra la Real Sociedad no sé la verdad hay mucho que laburar seguramente tengo dos o tres días sin sin grabar no sin subir episodio pero sí sin grabar que al menos voy a poder pensar en qué hacer eso sí Iñaki Williams dependencia al final de cuenta éramos mucho más dependientes de lo que pensamos porque los partidos que nos tuvo que fueron poquitos mamita o sea fue todo 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 falencias y porque nos tuvo así que bueno va a haber que replantearnos una cantidad de cosas y ver cómo cómo puede funcionar este equipo antes de que me rajen así que bueno gente si sufren como yo dejenle un like al video pueden obviamente unirse al canal tienen un video ya subido para miembros que está bastante interesante es un como jugar que está muy bueno además obviamente si no quieren si no pueden pueden suscribirse al canal también si no lo están vamos rumbo a los 10.000 a ver si llegamos antes del fin de año vamos a ver es un buen objetivo y además obviamente pueden seguirme en mis redes sociales que también las tienen ahí abajo que pasen muy bien que tengan muy buena semana nos vemos en los próximos videos chau chau chau